¿Qué es el cáncer en los ratones? Y muchas veces, el primero, en cuanto tenemos una publicación, vamos al periodista para ver si nos saca, porque en el ratón he conseguido curar eso. Con eso lo que conseguimos crear es en la población unas expectativas que tardan años en traducirse. Y el que está detrás del consultorio atendiendo a los pacientes tiene la presión de que, doctor, ¿por qué a mí no me funciona? ¿Por qué el Lucentis no me cura la degeneración macular? Pues porque solamente la cura en un pequeño porcentaje de casos. Gracias. 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 Gracias.